La continuidad del proyecto especial Chinecas es un tema que esperan conversar los agremiados a la Junta de Usuarios de la provincia del Santa, con la nueva autoridad del gobierno regional de Ancash, con la finalidad de fijar los trabajos que conlleven a la culminación del plan irrigador que inició hace más de 25 años. Conversar con el virtual ganador y bueno, se evoque generalmente al desarrollo del proyecto. Este proyecto, creo que en este periodo de estas elecciones, el ganador tiene que concluir el proyecto. Lamentablemente nosotros venimos pasando ya muchos años con, se puede decir, con las pretensiones o con las promesas que se viene dando cada periodo cuando hay unas elecciones. Lamentablemente ninguno de los candidatos o ninguno de los que han pasado ha tenido esa responsabilidad de conciencia, más que todo por la región Ancash, de desarrollar este proyecto. Morales Ramírez recordó que otro de los proyectos abandonados por las autoridades es la ejecución de la defensa ribereña en el río Santa, el cual busca proteger las hectáreas de cultivo de los agricultores del aumento del caudal en temporada de lluvias. No se ejecutan unas buenas defensas ribereñas para que toda la agricultura que está a la margen izquierda esté tranquila, los agricultores cultiven sus cultivos de forma tranquila. Es un tema pendiente que todos los candidatos van, se puede decir, de poquito, algunos, pero no hay una, se puede decir, un desarrollo, o un proyecto integral que se diga, bueno, vamos a hacer nosotros la defensa ribereña en el río Santa con estas obras para dejarlo en buenas condiciones o un buen proyecto. Además criticó que los candidatos que llegaron a ser autoridades en el gobierno regional de Ancash y en la comuna provincial no realizaron ninguna labor para mejorar la situación del sector agrario. Asimismo, resaltó el avance que presenta el proyecto Chavimochic. Sin embargo, nosotros acá nos quejamos del otro vecino, pero el otro vecino silenciosamente va avanzando. Sus proyectos de ellos están muy desarrollados y ahorita están mucho más avanzados.